La vida es maravillosa. ¿Quién vive ahí? Casas espectaculares, pintorescas, grandes mansiones... Todas tienen algo en común. Despiertan nuestra curiosidad. ¿Quiénes las habitan? Este programa tiene la respuesta. Los propietarios nos enseñarán su vivienda y nos contarán su historia. Un día más queremos saber quién vive ahí. Compramos un precio de risa. Nos esperamos 24 meses. Y lo vendemos y sacamos una ganancia entre el 20 y el 60%. Este inquilino... Bueno... Qué mal va. El inquilino queda desamparado. ¿Quién vive ahí? Entramos en el salón. Y que ganas, vaya a salvar, que se puede jugar a fútbol. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Sí, es verdad, es muy grande. Un salón grande y unificar todos los ambientes. María, qué romántico estar tumbado en la cama viendo las estrellas. No, desde luego. Esta cama es una pasada porque me tira aquí días y noches viendo las estrellas. Este infernario es una maravilla. Además, tengo la vista aquí del salón. Seguré que este es de mis rincones preferidos de la casa. Pues este es mi dormitorio. ¿Dormir con una reina con esta cama y este dosero aquí? Sí, es un poco... La cama es un poco más grande de lo normal. Pero como normalmente suelen venir amigas mías y eso, pues compartimos la cama. Porque hay cama de sobra. Ya estamos preparando los aperitivos, nos despedimos y esperamos que os haya gustado nuestra casa. Que nunca pierde el dinero.